Y ya pocas mentiras No sabía cocinar la mamá de ella Y ya las pocas las hay cocinando, poco Ya ¿Qué cosa? ¿Qué come? ¿Qué come? Bueno Salieron de serenatas Un cantor y un guitarrero Y a medida que cantaban temblaban los gallineros Un riojano en un moliche Tomó vino a lo campeón Y salió como Juanita Que la pisa por champion Un gaucho estaba payando Con un indio en carnaval Uno fue para el causado Y otro para el hospital Y de golpe en una esquina El escanto y me tabulla Y la cosa se termina Porque llegó la patrulla A la orilla de la mar Suspiraba un esqueleto Y en el suspiro decía ¿Pas qué diablo me habré muerto? Es lindo vivir soltero No tener mujer a cargo Para que nadie le grite Adiós, che sombrero largo Una vez un santiagueño Se empachó con vino y fiambre Y gritaba como chancho Que no han atado con alambre Yo soy de Villa Amarilla Así decía un morocho La melena parecía Que traía un chico a cococho Y de golpe en una esquina Te le canto y me tabulla Y la cosa se termina Porque llegó la patrulla Bien, bravo ¿Tienes repiqueteado tu cola? ¿Eh? ¿Tienes repiqueteado? No 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 Ya me voy para el boliche Que tiene la tucumana En casa del jabonero Y el que no cae refana En casa del jabonero Yo he visto una cosa rara Como una flor de zapallo Un negro con una negra Y tienen los hijos payo Ella le echa la disculpa De que eso es hereditario Pero a los que la conocen Le echa a... Pero a los que la conocen Le echa la culpa al canario Chacarera, ricanera Siempre se me va de falta No le eche la culpa a nadie Si su marido le falla De lejos se ve venir Del río la correntada A mí qué me va a decir Soy lechusa cascoteada A mí qué me va a decir Lo que está ocurriendo ahora El reo lo corre al juez Y el oro la goleadora Eso La mujer es como el vino Produce una borrachera Y a la mitad del camino Los que jamás son ceras Chacarera, ricanera Siempre se me va de falta No le eche la culpa a nadie Si su marido le falla Eso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!